Parashat Be'alotecha Tercera parashat del libro, Bamidbar El inicio de la parashat trata sobre Amenorah La Torah habla de Be'alotecha Tenerot, capítulo 8, Be'alotecha Tenerot, cuando vosotros a Arón ascenderá Tenerot El mul pene Amenorah y Eiroshua Tenerot Que todos los pavís Tienen que estar direccionados al centro A vela del centro, al pavío del centro Que es el centro de Mahara Que representa Shekinah Y el motivo de esto es para justamente mostrar Que el Kadosh Baruján no precisaba De esta luminaria ¿Cierto? Que los rojúten a luz La luminaria no es para Shekinah La luminaria es para nosotros Y el hecho de que el Ner Aemtsaí Un Ner del medio Que era considerado un Ner que está en el oeste Porque era el centro del oeste Ele ficaba aceso directamente Até el Coen Luego de mañana de nuevo Limpar los pavís y todo más Trocar los pavís Entonces eso indicaba Que justamente a Shekinah Estaba con Am Israel Pero nosotros tenemos aquí Un detalle muy interesante Que ya Rashi comenta sobre eso Porque esta secuencia No fin de la semana pasada A gente viu a inauguração Do Mishkan por parte Dos príncipes de las tribos Dos Nesim Que trajeron cada uno Seu corban Y el Shevet Levi no participó Entonces dice el Shevet Levi Que en el caso Aarón era representante de Shevet Levi A pesar de ser Coen Era de Shevet Levi Y ni los Coenímenos Deven participar Entonces Chalchaz da a todos Diz el Midrash Que es decir Que él ficou medio chateado Porque yo no participei De la inauguração Entonces Hashem responde para él Y el Jevet Levi Y el Jevet Levi Y el Jevet Levi Y el Jevet Levi O Seu A Sua Mitzvah Es superior a Deiris Pois você va a ascender As velas Da Menorah Os pavís Da Menorah Diariamente Y donde está A superioridad Da Menorah En relación a Corbanot Y ya el Ramban Nachmanides Questiona esto Y dice Nachmanides Espera ahí ¿Cuál es la superioridad? Cuando tiene Betamigdash Tiene Corban Cuando tiene Menorah Cuando no tiene Betamigdash No tiene Corban No tiene Menorah Entonces responde El Ramban Nachmanides Que es aquí Una indicação Para las velas Da Menorah A reinauguração Por parte Dos Coenímen Na época de Hanukkah Que los Hashmonaim Que eran Coanim Los Hashmonéu Que eran Coanim Eles que van provocar Este milagre E esta salvação Do milagre de Hanukkah Y eso que Hashem Está prometendo Aqui para Aaron De acuerdo A opinión Do Ramban Y que es una mitzvah Que continúa Hasta hoy Que no tiene Betamigdash Mas el Kliakar Chama la atención Y dice Espera ahí Pero también Después del Betamigdash No tiene más Menorah ¿Dónde vemos La superioridad De la mitzvah De Menorah En relación a Corbanot? Entonces el Kliakar Y él Él hace algunas otras preguntas Pero sobre esta cuestión Él dice lo siguiente Él dice que Los Corbanot Los Corbanot Él dice Por ejemplo No prevén Betamigdash Decía a fuego Do Xamayim Diariamente Para queimar Los Corbanot Tiene ese milagre Um dos milagres Dizia Já no segundo Betamigdash No Mas a Menorah A Menorah O milagre da Menorah Que ficava acesa Até o Coen No dia seguinte Acender novamente Este era Um milagre constante E aqui vemos A superioridade Da Menorah Em relação A Corbanot Porque nos Nerot Continua acontecendo O milagre Porque Porque ese milagre Que fica aceso É a apresentação É a prova Que a Shekinah Está com a Misrael E logo Em Hanukkah Também Diz o Kliakar Que em Hanukkah O que aconteceu Foi que eles tinham Azeite Para um dia E serviu Para oito dias E aqui também Novamente Vemos a superioridade Dos Da Menorah Em relação A Scorbanot Não aconteceu isso Com Scorbanot Com sacrifícios Apenas Com a Menorah E isto que nos indicas E com isto Se fazia assim Se fazia Não tinha janela De vidro Como se fazia Se fazia A construção A parede era larga Então se fazia Mais larga Ao exterior E Perdão Mais estreita E mais larga Para o interior Porque justamente Para iluminar No Betamigdash A forma Era diferente Era de dentro Para fora Porque A Shem Está dentro Da Betamigdash Então Ele que ilumina O mundo Então a Shem Não precisa E isto que diz Por isto que os pavis Eram direcionados A relação Centro Para indicar Que aqui A luz É da Shekinah É da presença De Hashem E isto que acompanha A Israel Durante todo este tempo Que foi cumprido A mitzvah E até hoje Nos dias de Chanukah Nós temos A lembrança De esta De esta Mitzvah Shabbat Shalom Tchau 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 Gracias por ver el video.